Yaquisita, muy buenos días. Te deseo un feliz cumpleaños, que lo pases bien, conjuntamente con tus hijos, tu esposo. Te quiero y te amo. Es la única palabra que puede salir de nuestra boca. No hay otra más hija. Nuevamente digo que te quiero y te amo y feliz cumpleaños hija. Te digo esta ranchera. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, ya que linda, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquel día amaneció Tu amistad vecina, te desea en tu día Mucha lucha y felicidad Y las estrellas del cielo Quisiera atacarte dos Una es para sanarte Otra es para decirte adiós Llegaron cuatro aromas Por el poquito hasta su madre Y por ser tu cumpleaños Que deseamos felicidades Con las nubes y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Que venimos a cantar Con las nubes y flores